Hola amigos, bienvenidos otra vez a la cocina fácil de Lara. Como ya os dije esta semana, hoy estrenamos nuevo apartado, comida vegetariana. Sí, sí, comida vegetariana. No, no, no va a ser nada aburrida, os lo aseguro. Os voy a demostrar que podéis comer como en un restaurante de lujo, comiendo comida equilibrada, un poco más sana, porque llevamos unas semanitas y ahora viene el San Valentín y después viene Pascua, que los mallorquines no veas como nos ponemos en Pascua, lo que no está escrito. Así que vamos a hacer un poquito más de dieta y os voy a demostrar que podéis hacer comida sana y equilibrada deliciosa. Seguro que os va a encantar. En la receta de hoy, champiñones rellenos vegetarianos con una salsa de queso súper rapidita. ¡Os va a encantar! Palabra de cocinera. Nuestro primer paso para hacer los champiñones es quitarles el rabito, así que con cuidado le vamos quitando el rabito a nuestros champiñones. Y tenéis que tener cuidado porque si no os pasará como yo, bla, 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 bla. Una vez hemos quitado el tronco, con una puntillita o cuchillo pequeño vamos a ir pelándolos. Desde el extremo cogemos solo un poquito o con el mismo dedo o con el cuchillo y vamos pelando nuestros champiñones poquito a poquito. No tenemos que desgraciarlos, no tenemos que hacer una carnicería, pero sí pelarlos un poquito, como si fuesen, es como una capa de cebolla, se va muy fácilmente. Y pelamos nuestros champiñones. Una vez los hemos pelado, los salpimentamos y los pasamos a una bandeja de horno con un poquito de papel de horno para que no se pegue. Y ahora lo que haremos será rociarlos con un chorrito de aceite de oliva y los pondremos en el horno como unos 10-15 minutitos a 160 grados o 175 para que se pongan tiernos. Mientras se hornea nuestros champiñones vamos a trocear la verdura. El calabacín va hasta medio, ya sabéis que me emociono y después sobra mucho, va hasta medio calabacín, el medio calabacín, el pimiento y el puerro. Y cuidado con esos fingers, ¿eh? Y voilà, aquí tenemos nuestras verduras. Ojalá fuera tan fácil. Y ahora hacer el relleno de nuestros champiñones. Ahora echamos un chorro de aceite generoso, aceite de oliva, y ahora verteremos el puerro y lo sofreiremos hasta que esté bien pochadito. Solo el puerro, porque el puerro es de las verduras que usaremos, que tardará más en hacerse. Una vez empiece a pocharse el puerro, vamos a añadir el pimiento y lo sofreiremos un poquito hasta que esté tierno. Llegados a este punto añadiremos el calabacín y lo saltearemos bien hasta que esté tierno. Añadiremos un poquito más de aceite de oliva si fuese necesario. Y llegados a este punto también lo podemos salpimentar. Salpimentaremos un poquito las verduras. Y como veis, nuestras verduritas ya están tiernas y listas para usar. Ahora vamos con los champiñones. Bien, ya tenemos nuestros champiñones que hemos sacado del horno. Han estado 10-15 minutitos. Y ahora vamos a rellenarlos. Es posible que encontréis un poquito de líquido en los champiñones, pero bueno, no pasa nada. Eso es el agua de los champiñones. La quitáis y listo. Y vamos rellenando con dos cucharitas el relleno de verduras que hemos hecho, que por algo son champiñones vegetarianos. Después vamos a coger un trozo de parmesano y lo vamos a rallar en un bol para hacer un poquito de parmesano rallado. No lo compréis, hacedlo vosotros mismos. Aunque no sea parmesano, aunque sea otro queso, da un sabor, no tiene nada que ver con el queso rallado. Y ahora lo espolvorearemos nuestros champiñones. Polvoreamos nuestros champiñones de este delicioso queso rallado. Que como ya veis, ya tenía, pero es que he hecho una borrería y lo he hecho encima y no ha quedado muy bonito. O sea que mejor rallarlo en un bol aparte, como he hecho yo ahora, y lo vais espolvoreando. O haciendo montoncitos, con mucho quesito, que se note. Y les añadiremos unos tomatitos cherries a cuartos para darles un poquito de color. Ya solo nos quedará hornearlos unos 10-15 minutitos. Y mientras se hornean, para que queden más tiernos y se gratine el queso, haremos una salsita de queso, súper rapidita, sencillita y deliciosa. ¡Os va a encantar! Mientras se hornean los champiñones, vamos a añadir en una cacerola una tarrina de queso crema. Y la vamos a mezclar con un poquito de nata, unos 150-200 mililitros de nata. Esto dependerá de la textura que le queráis dar. Y lo vamos a remover con una varilla. Cuando se esté formando una salsa con el queso y la nata, que ya esté caliente, añadimos un poquito de queso rallado, en mi caso parmesano, para añadirle sabor a la mezcla. Y removemos y dejamos que se funda bien. Ahora salpimentaremos nuestra salsa y removeremos bien con el batidor. Dejamos cocer, pero tenemos que probar nuestra salsa, por si le falta así un poquito. Para mi gusto le falta un poquito de pimienta. Voy a echarle un poquito más. Me gusta que tenga gustito. Y ya tenemos nuestra salsa. Tenemos que tener en cuenta que esta salsa tiene que estar muy caliente. Y la textura, para mí, esta es la que yo quiero. Pero bueno, si queréis más clara, añadís más nata. Bien, ahora vamos a proceder a emplatar el plato. Cogemos un poco de salsa y con la cuchara, ¡ras! ¿Veis? Con un golpe seco se hace una lágrima con la punta de la cuchara. Y si queréis, podemos dejarlo así o hacer otro. ¿Veis? Ponemos un poco de salsa, bien caliente. Y con la punta de la cuchara, ¡ras! Y ahora colocamos todos nuestros champiñones alrededor de las lágrimas de salsa, por así llamarlo. Y para darle un toque de color, le hemos puesto lechuguita, aceite de oliva y escamas de sal. Y ahora, ¡a disfrutar! ¡Mmm! ¡Qué bueno que está! Es el mejor plato vegetariano que he preparado. ¡Tss! Un secreto, es el primero. Pero no digáis nada, eso no se sabe, eso no se dice. ¡Ojos que lo ven, corazón que lo siente! Bueno, pues aquí se acabó nuestra primera receta vegetariana. Espero que os haya gustado y os animéis a probarla. Si os ha gustado, podéis regularme vuestro like. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recordad que podéis apoyaros en mi página web, lacocinafacildelarablogspot.com Hasta la próxima semana con otra receta. ¡Ay no! ¿Qué digo? Que por Dios, ¿cómo voy a dejar yo sin una receta del dulce? Os espero este sábado con una receta especial para San Valentín. Y ahora sí que hasta luego chicos, un besito.